El palestino Abuein falleció a los 55 años tras participar en una manifestación. Canciones nacionalistas y gritos pidiendo venganza acompañan su cortejo fúnebre. Abuein estaba encargado de lidiar con la colonización israelí en el seno de la autoridad palestina. Murió después de haber sido golpeado y empujado por soldados israelíes que dispersaban, usando gas lacrimógeno, una manifestación contra los asentamientos hebreos. El gobierno palestino acusó a Israel, cuyo ministro de Salud respondió asegurando que su muerte pudo haber sido causada por el estrés.